Música Hey que tal amigos como estan Soy Misael Medina de Carburacion y Fuel Injection Tenemos nuevo video para todos ustedes Este carburador presenta un interesante problema Y lo vamos a corregir de una manera que todos lo puedan entender Bueno vamos a pasar al vehículo en cuestión Para que vean el problema de este carburador Pero te invito a que si no lo has hecho te suscribas Es gratis Una vez suscrito activa todas las notificaciones Apóyanos con ese pulgar arriba Esa manita arriba Pon en azul ese dedo gordo Y bueno comparte con tus amigos y familiares Vamos a iniciar Bueno pues tenemos aquí un carburador Conocido como Solex O Bocar una garganta O Solex Bocar Este carburador se utilizó tanto para los Renault Como para los Nissan Específicamente este carburador está montado en un Renault O el dueño tiene un Renault Los lo mandó a reparar Pero originalmente es un carburador de Nissan Adaptado obviamente Bueno este carburador tiene un problema Al que nosotros en México le decimos Le falta gasolina en baja Lo que sería una mezcla lean Una mezcla pobre Más aire que gasolina O que combustible Bueno como vamos a corregir ese problema Bueno cuando un carburador falla Porque le falta gasolina en baja Puede deberse a muchos factores Uno por ejemplo Que esté tapado Que se haya ido un pedazo Incluso de la manguera Que suministra combustible Que haya entrado algo Por la parte de arriba Aún trayendo el filtro de aire En otros casos Es porque La válvula electromagnética Esa que ustedes ven Ahí Donde llega el cable Ahí está la válvula electromagnética O el solenoide magnético Como algunos le dicen Esa se llega a poner en corto Y se queda abierta Al quedarse abierta Lo que sucede Es que elimina el paso de combustible Hacia el motor Y se está apague y apague Si nosotros aceleramos Se sostiene Pero si desaceleramos Se apaga También Si el cable No sirve O no tiene ese cable En este caso Lo estoy tomando aquí De positivo de batería Y estoy utilizando Un retractible Con tres cables Obviamente nada más Estoy ocupando el rojo Simulando el ignición switch Una de las De los primeros pasos Que debemos de tomar en cuenta Si creemos que Esa válvula Está fallando Está defectuosa Es abrir el switch Se abre el ignición switch Y en este caso Lo que yo voy a hacer Es lo siguiente Voy a desconectar Y se debe de oír Y ahora voy a acercar Mi cámara Hacia la válvula Electromagnética De ese modo Podemos darnos cuenta Que la válvula Electromagnética Si está trabajando Es una prueba Simple y efectiva Para saber El estado De esa válvula Claro En algunas ocasiones Podría sonar Y aparentar Que está funcionando Y sin embargo Estar dañada Pero obviamente No podríamos explicar Todo eso ahorita Porque el video Se haría muy extenso Les dejo las pruebas Rápidas Las básicas Las esenciales Bueno ya por ahí Descartamos eso Y obviamente Este carburador No está tapado Este es un carburador Que ya está reconstruido Y lo estoy probando Antes de regresarlo A su lugar de origen Por lo cual No va a tener basuras No va a tener un tapón No va a tener nada de eso Porque yo ya me aseguré De limpiarlo bien Y que no hubiera nada Que ensucie Al carburador Entonces No hay basuras No hay válvula Electromagnética Dañada Y lo que vamos a proceder Es echarlo a andar Entonces voy a Gomearle tantito A ver si puedo Ahí está Échale a andar Otra vez Espérame Espérame Creo que lo ahogué Creo que Aceleré de más Ahí Échale Échale Sí Ok Ahí está Entonces Ok Quizás me digan No, ese carburador No arranca Rápido Tiene algún problema No Fue porque le bombeé Apágalo Échalo a andar Ya ven como se arranca El llavazo Arranca la primera Entonces Ya llevaba un rato Ahí Y luego le bombeé Y bueno Se ahogó Bueno entonces Tenemos un problema Con este carburador Quiero que vean El vacuómetro Y quiero que vean Que la aguja Está oscilante Está aproximadamente Entre 13 Y 13 y media Pulgadas de mercurio Pero que pasa Si yo empiezo Voy a picar en esta parte Donde va la membrana La bomba de inyección La bomba de inyección El diafragma de inyección Que pasa si yo sumo ¿Qué pasa si yo sumo este diafragma? Escuchen y vean la aguja Voy a hacer un zoom Aquí Ok Ya no van a ver Mi dedo Ya no van a ver la acción Pero ya la conocieron Voy a sumir Otra vez Ahí se bajó incluso A menos de 13 Vean Ya está incluso Más bajo de vacío Voy a inyectar Nos levanta casi A 14 pulgadas de mercurio O incluso Las pasa tantito Ligeramente Bueno ¿Por qué estoy haciendo eso? Esa es una prueba Para darnos cuenta Que a este carburador Le falta gasolina en baja Está pobre de combustible Recuerden que el carburador Trabaja con varios circuitos Circuito de flotador Circuito de ahogador Circuito de baja Circuito de intermedia Circuito de alta Circuito de potencia Entonces tiene varios Varios circuitos Pero el que está afectado Ahorita Es el de baja Si nosotros aceleramos El carburador Va a funcionar Sin ningún problema Va a responder Sin aparente falla Entonces no se oye Ningún problema Pero Aquí le falta gasolina Lo que va a hacer Que en algún momento Llegando a un semáforo A un alto El motor se apague Como vamos a corregir Esa falta de gasolina Bueno se los voy a mostrar En un segundo Pero Tenemos que entender Esa prueba Que al hacer eso Es como si nosotros Aceleráramos Directamente en el carburador O con el pedal Va a pasar por los conductos Y el inyector O el cuernito de inyección Se va a encargar De meter la gasolina Vean ya está fallando más Entonces aquí Yo me estoy ahorrando Que la aceleración O la flecha lo mueva Lo estoy moviendo Directamente de esta parte Otra prueba Que podemos hacer Es la clásica Que ya conocen Tapar aquí con la mano Voy a hacer zoom aquí Voy a tapar con la mano A ver si no me excedo Ay no puedo Ahí está Ahí está ahora sí Ahí ya tapé con la mano Vean está mi manota aquí Y aunque yo tengo Prácticamente tapado Toda la entrada del carburador No se apaga Y no se ahoga Puesto que le falta Bastante gasolina Y esa falta de gasolina Se compensa Yo restringiendo La entrada de aire Entonces bueno Que procede aquí Donde está El circuito de baja Donde se controla Se los voy a mostrar Otra prueba Que se me está pasando Y que pueden hacer Para verificar Si esa válvula sirve Es quitar La ignición No debe ser De positivo De batería Si lo ponen A positivo De batería Cuando ustedes Apaguen su vehículo Va a estar Consumiendo corriente Aquí Y se va a descargar La batería Y puede haber un corto Aquí yo lo estoy poniendo Así Porque yo estoy aquí Pero en el momento Que termine esta prueba Yo lo elimino Por eso es que Ustedes deben de ponerla Al ignición switch Como prueba Si lo pueden poner De la batería Y prueban Pero va a ignición Ponen la llave en off Y esa ignición Esa corriente Se corta Entonces hago esto Y se apaga En algunas ocasiones Quizás no se apague Porque ya está clausurada O porque está pasando Mucha gasolina Y no es suficiente Este control Para restringir El paso de combustible Bueno Aquí lo que vamos a hacer Es algo muy sencillo Lo que hay que hacer Es quitar Este cable De alimentación Supongamos que Ese es el de su carro Lo quitan Y tenemos aquí La válvula Electromagnética En esta parte Aquí está Quizás no se aprecie tanto Porque yo tengo Una manguera aquí Clausurando el retorno Porque es una prueba Nada más En el vehículo Ya tendrán que colocar Esta manguera también Así como la de alimentación Bueno Entonces lo que hay que hacer Es quitarla Con una llave Por ejemplo Yo uso esta Una llave 916 Hay algunos que lo quitan Con unas pinzas De mecánico Se puede hacer Con pinzas mecánicas O de chofer Sin embargo A mi no me gusta hacerlo Porque se maltrata Todo esto Y se hace feo Y se ven Las mordisqueadas Ahí Entonces prefiero usar Una llave 916 La meto aquí Y simplemente Aflojo como cualquier cosa Ya de aquí Ya Es posible sacarlo Con la mano Entonces No hay ningún problema Háganlo con mucho Mucho cuidado Entonces aquí tenemos La válvula electromagnética Algunos le dicen La esprea electromagnética Aunque En conjunto Esta es una sola pieza La electromagnética Pero Si la dividimos Específicamente Esta Nada más Es la esprea de baja Estos agujeros Que ustedes alcanzan A ver ahí Son conductos De aire Y este agujerito Pequeñito Que está Ahí Eso es el paso De combustible Hacia la baja velocidad Hacia la marcha mínima Si ese conducto Está tapado El motor Se va a apagar Si este conducto Está muy grande No va a carburar Se va a ahogar Va a echar humo negro Cuando ustedes aceleren O en algunos casos Echa humo negro En baja Y también Si este conducto Está muy muy pequeño Va a hacer la misma falla Aquí quizás No lo marca tanto Está inestable Nada más Pero en otros De plano No se aguanta No se aguanta Y se apaga De inmediato Y solo acelerando Se sostiene Entonces A veces pasa Que se venden Estas puntas Esta esprea de baja Solita Vas a algún hospital De carburadores Oye véndeme esta Te la venden Y los La fabricación hechiza La fabricación Original Hace estos Y las hacen Con un agujero Muy muy pequeño Entonces al hacer Eso Creen que van a economizar Ya ponle una más chiquita Para que no gaste gasolina Y resulta que en realidad Pues ni baja el consumo De gasolina Y ahora El motor se apaga Entonces Que vamos a hacer Les voy a mostrar A continuación Bueno pues aquí estoy Ya en un banquito De trabajo Y tengo desmontada La válvula electromagnética Volví a introducir Aquí su esprea de baja Simplemente la retiro Y ya No hay ningún problema Que voy a hacer Como les dije Este pequeño Agujerito Que se ve ahí Ese agujero Ahí se ve perfecto Ese agujero Es el de control de baja Entonces Para poder corregir El problema De falta de gasolina Necesitamos Una herramienta De agencia Una herramienta Que no les va a vender Nadie Más que yo Esta vale Un millón De pesos Y esta también Vale un millón De pesos Pero Con una De las dos Pueden No no es cierto Estos son Este era un resorte De carburador De bocho Y este Un resorte Universal Los dos Se desenrollaron Como pueden ver Se les quito Los dobleces Y con una piedra Se le hizo Una forma Rebajada Como que se hizo De forma cuadrada Uno es más grueso Que otro Obviamente Quizás Ahí se ve Perfecto Se dan cuenta ¿Por qué? Porque esto Está A las medidas Que yo ocupo ¿A qué me refiero? Bueno Una medida delgada Me va a servir Para abrir Simplemente Un poquito Para no dar Una abertura O una apertura Muy amplia Y que se pase De gasolina Y como les dije Se quede ahogando O ahora ya Cierra en la esprea Y no carbure Entonces voy a empezar Con el más delgado Que es este En algunas ocasiones El agujero Está ya grande Y este agujero Delgado Perdón Este alambre delgado Es insuficiente Y ya se va Como en este caso De donde lo tengo Rebajado Ya se va Entonces Esto no lo va A abrir Pero para nada Entonces Esto no me va A servir Por eso Me traje dos Este está Un poquito Más grueso Pero tampoco Es algo Exagerado Ok Ahí Entonces Ahí lo que voy A hacer Es meter Este Y este Si Me queda Perfectamente A la medida Entonces Vamos a ver Si se ve Más o menos Ahí se ve El agujerito Voy a Empezar A abrir Claro Esto Con experiencia Uno Lo va Aprendiendo Si es la primera Vez Que lo van A hacer Pues se van A poner Nerviosos Quizás O si son Bruscos Si son Locos Si son Toscos Quizás No sientan Nada Ahorita Le doy Le abro Y después Empiecen A chillar Porque Ahora se Metieron En un Problema Grande Entonces Yo giro De un lado Hacia otro Y que pasa Pues voy Removiendo El bronce Que está Aquí De hecho Quizás Ahí se Cae No se Si se Alcance A ver No lo se Esos puntitos Amarillos Si se Ve Ok Entonces Eso es El material Que yo voy Abriendo Y parece Ser Que ya se Ve un Poquito Más Grande El agujerito Pero Lo voy A hacer Todavía Más Grande Entonces Meto Un poco Más Hacia Adentro El alambre Y voy Abriendo Esa Espera De baja Voy Calculando Cuanto Voy Abriéndole Ok Entonces Con más Fuerza Lo meto Más Adentro Entonces Básicamente Ese es el Procedimiento Que hay Que hacer Para darle Gasolina En baja Yo podría Decir Que con esto Es suficiente Pero en realidad Quien va a mandar Es el motor Yo aquí lo estoy Haciendo más Porque no tengo Problema De que se pase Un poquito De combustible Porque allá El carburador Ya lo tengo Regulado Para que aunque Haga esto Me siga Carburando Ese es el riesgo También No crean Que nada Más es esto Y ya Le hago grande El agujero Y ya me agarro La baja Y ya No Puede Dejar de carburar Así es que Tengan Mucho cuidado Si su carburador Está bien Si no tiene Ningún problema Va a funcionar Y no van a tener Consecuencias Voy a soplarle Aquí tantito Ok Ahí se ve El agujerito Y se ve Más grandecito Entonces Voy a colocar Voy a echar Andar Si yo veo Que le sigue Faltando Gasolina En baja Tendré que traer Otro alambre De un millón Que sea un poquito Más grueso Que este Y volver a abrir Recuerden que es Lo que pide El motor A veces caemos En el error De Es que si le abro Va a gastar Más gasolina Pues si Eso es lo que queremos Que gaste Más gasolina En baja Para que no Este inestable Hay que darle Lo que el motor Pida A veces decimos Es que yo lo quiero Más económico Yo quiero Que gaste menos Si tú quieres Que gaste menos Pero no es Lo que tú quieras Es lo que el motor Te indique Si el motor Te dice Está pasado Está pasado Si te dice El motor Está castigado Está castigado O está Pobre O le falta gasolina Como en este caso Una vez Hayan hecho eso Sopleten Soplen Echen carbuclín Lo que quieran Y colocan Así es que Vámonos para allá Bueno ya estamos Nuevamente aquí En el motor Y su carburador Obviamente tiene Conectada Su alimentación Una cosa es Que hayamos hecho Grande el agujero De la baja Y otra Que la electromagnética Deje de funcionar No tiene nada que ver Una cosa con la otra Así es que Lo que vamos a hacer Ahorita Es echarla a andar Y vamos a ver Cuál es la reacción Solo quiero avisarles Algo Cuando abrimos En baja Una de dos O se estabiliza Y de inmediato Queda en las 15 pulgadas De mercurio O definitivamente Ahora empieza a fallar más Porque ahora Ya se estaría ahogando Porque no hay control En la carburación Y que hacemos Bueno Ahora ya tendríamos Que carburar Y cerrar la esprea Porque cuando les falta Gasolina en baja Lo que se hace Es abrir 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 Lo que más se pueda Para tratar De compensar eso Entonces ahorita Para fines demostrativos Abrimos bastante La esprea de baja Que es esa que está allá Ya deben de saber Ya les hice un video De como se carbura Este carburador Así es que no creo Que haya mayor problema Con eso Echale Soltamos Prácticamente Tenemos el mismo vacío Bajo Como les dije Pero Si yo Hago esto Y ya está pasado De gasolina Ahora va a fallar más Ahí va Voy a picar Vean Ahora se baja Ahora el vacío No se sube Voy a picar Otra vez Se baja El vacío Igual Si hago esto Vean Como está El vacío A ver Ahí está Ahí está Fallando Voy a quitar La mano Sube Sube el vacío Así es Como debe de ser Entonces Estaba al revés Ahora Si ustedes ven esto Hay gasolina aquí Y rastros De ahogamiento Ahogamiento Aparente Quizás digan Ahí está Ya ves Si se está ahogando Y por eso Tardo en arrancar Ahorita Si y no ¿Por qué les digo Si y no? Porque Aunque eso es Aparente ahogamiento No se está ahogando Por flotador Ni por Asiento y aguja No se está ahogando Por nada de eso Cuando en estos tipos De carburadores Les falta gasolina En baja Tienden a gotear Y se ven los goteos O se ve Como está escurriendo Y a veces decimos No pues flotador Bomba de gasolina Con mucha presión Es que le falta El retorno No Es que le falta Tanta gasolina En baja Que el motor Lo obliga a pasar Gasolina de algún lado Pero no del lado Correcto Y por el Venturi Empieza a gotearse Entonces lo que yo Voy a hacer aquí Es poner mi desarmador Plano Mi destornillador Como Ustedes le quieran decir Perdón por la manota Y lo que voy a hacer Es ahora Cerrar Ok Voy a cerrar Cerrar es girar A la derecha Estoy cerrando Estoy cerrando Quiero obtener El máximo vacío Ahí va Ahí va Estoy acercándome A 14 y medio Ahí me estoy Acercando A 15 Incluso Escuche Que se acelero Un poquito Más el motor Ahí estoy Pisando 15 pulgadas De mercurio Sigo yo Cerrando Sigo cerrando Sigo cerrando Ahora ya Cerré De más Ahora estoy Cerrando De más Y ahora Otra vez Empieza a perder El vacío Pero ya no Por exceso De gasolina Sino porque Ahora le falta Gasolina Entonces vean Ahorita Como estamos A menos De 14 Entonces Ahora se los voy A demostrar Aquí Y voy a Abrir Hacia la izquierda Y lo voy a Emparejar A donde tenga El máximo vacío A donde el motor Este estable Y se escuche También Lo más estable Posible Esto háganlo Despacio Vean yo como Estoy girando Despacio No se aloquen Ahí está Ahora Me paso Al vacuómetro Y ahí está Ok Si lo alcanzan A ver Ahí Entonces Hacemos la misma Prueba De hace rato Picamos aquí El vacío Se pierde Quiere decir Esto que Este carburador Ya quedó Ya está Listo No hay Ningún Problema La última Prueba Que podrían Hacer Ustedes Es Asomarse Aquí dentro Ver que No gotee Y si no Está goteando Pues no Tienen Ningún Problema De que Preocuparse Ahí Aunque abrimos La espera De baja El carburador Sigue controlando Bien el combustible No dejó De carburar Sigue funcionando Al 100% Y teniendo Ese vacío Así Carburando De buena Forma No vamos A tener Humo negro Vamos a evitar Que el motor Este Inestable Que se Apague Etcétera Etcétera Miles Y miles De cosas Nosotros Aceleramos Y acelera Sin ningún Sin ningún Problema Y regresa A sus 15 pulgadas De mercurio Si este video Te gustó No olvides apoyar Con ese poderosísimo Like Que nos ayuda Bastante Nos vemos Para la próxima Esto es Carburación Y Fuel Injection Hasta pronto Esto es